Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro Resonancias íntimas del teatro Dramaturgia, dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía, maquillaje Todo esto y más conforma la escena teatral Se levanta el telón Muy buenas noches Les saludamos Sergio Bonilla Y Alegría Martínez Esta noche nos da mucho gusto compartir con nuestra audiencia Nuestro segundo programa con el director francés Jean Guillecaux Que ha transformado más de 200 espacios escénicos alrededor del mundo De la mano de Peter Brook Y después de 25 años de trabajar con el director inglés Lo ha hecho de manera independiente Lecaux, quien ha dicho en diversas ocasiones Que el teatro es la vida emitida por un actor Vino a nuestro país para dirigir la obra Yerma De Federico García Lorca Poeta y dramaturgo nacido en Fuente Vaqueros, Granada, España En 1898 Y asesinado en 1936 Dos años después de haber escrito esta obra Que podremos ver a partir del 23 de octubre En el Foro Lucerna Y en la que actúa Sergio Bonilla Yongui, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros ¿Cómo conociste la obra del dramaturgo español? ¿Y qué es lo que más te atrae de los textos dramáticos de este autor Que escribió Bodas de Sangre, Mariana Pineda? Así que pasen cinco años Y el público, entre muchas más Sí, esta es una pregunta muy importante Porque el teatro se supone ser un lugar donde nos encontramos Este es una pregunta muy importante Porque el teatro El director se encuentra con los actores El actor se encuentra con el público El público se encuentra con el otro Es un lugar de conocimiento Es muy importante este encuentro que se crea Es importante entendernos Hay diferentes idiomas El primer idioma es el idioma que conocemos a través del mundo Y el que usamos para entendernos unos a los otros Pero los humanos son iguales Porque generan diferentes idiomas Por la manera en la que se relacionan unos con otros Y luego podemos ver en el teatro Porque el teatro es un lugar extraordinario para explorar las preguntas de la vida La vida es compleja Y necesitamos ayuda Para entender cosas pequeñas El teatro no es un buen lugar para dar respuestas Sino para abrir los ojos Y para escuchar En el teatro tenemos cuatro idiomas diferentes Primero el texto Primero el texto Que está en español En ruso En inglés Etc Y el teatro es riquísimo Tenemos en Europa muchísimos, muchísimos textos El segundo idioma es el lenguaje corporal de los actores El segundo idioma es el lenguaje corporal de los actores En el teatro tenemos que jugar el texto Las palabras tienen que pasar a través de los actores Y crear un movimiento Y hay muchas cosas que no se dicen en el texto Pero la acción del actor tiene un segundo lenguaje Por ejemplo, cuando Shakespeare dice Y el resto es silencio El actor tiene que crear ese silencio Porque ese silencio no solamente es ausencia de sonido Es una expectativa, un descubrimiento dentro de cada uno de los asistentes Entonces el actor tiene que actuar el silencio La palabra no es suficiente El tercer idioma Es el subtexto Todo el teatro tiene dos partes Historia Que le ayuda al público a seguir algo de A a la Z Pero eso no es lo que es interesante Lo interesante es el subtexto Y esto es donde tenemos que ser cuidadosos No decirle a la audiencia demasiado Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado De no decirle al público demasiado Porque cuando decimos demasiado Educamos al público Y no estamos en el teatro para enseñar a nadie Tenemos que sugerir en el teatro Y entonces en el teatro Estos 500 espectadores habrán visto 500 obras diferentes Entonces este idioma, lenguaje no existen No existen Pero existe en relación entre el actor y el público Entonces este idioma, lenguaje no existe Pero sí existe en relación entre el público y el actor Y el cuarto idioma Es el espacio La luz y el vestuario En el teatro podemos decir muchas cosas Just by showing something En el teatro podemos decir muchas cosas Con solo mostrar algo Eso es lo opuesto Hay cosas que no tenemos que enseñar Eso es lo opuesto al cine O a las películas Todo lo que ves en el teléfono Te dice todo No hay espacio No hay cabida para la imaginación Estamos viendo En el teatro deberíamos compartir Esta idea de llegar con una taza de café Y luego construir el escenario Por eso esto es muy importante para la gente que quiere ser escenógrafa O vestuarista Expresar su deseo artístico No en el teatro Porque en el teatro trabajamos juntos Y lo mejor que podemos hacer es eliminar Siempre hay demasiadas cosas Si el escenógrafo quiere expresar su propuesta De su propia manera artística Hace demasiado Así que debería expresarse Haciendo fotos Pintando Otras cosas Trabajo personal Por eso creo que es importante ir a una escuela de arte más general Hoy en día la gente está demasiado especializada Y es muy importante si trabajas en el teatro ser humilde Porque el escenógrafo también es esta persona que puede decir No necesitamos un set ¿Cuántos escenógrafos pueden decir eso? Ninguno Porque quieren mostrar qué tan buenos son Por eso yo me disfruto Trabajando en múltiples direcciones No me puedo imaginar un escenógrafo joven Un estudiante Después de su examen final tiene un diploma Que agarre ese diploma Lo corte en cuatro y lo tire Porque no te dan un trabajo con un diploma Simplemente has aprendido algo Pero quién eres no está en el diploma Entonces cuando están buscando trabajo Y entonces conocen esta compañía que tiene un poco de dinero Y en esta compañía no tienen vestuariste, cenógrafo, iluminógrafo Todas estas cosas Así que llegas a esta compañía y dices Puedo hacer todo Y el poco dinero que tienen Puede ser usado en la dirección que tú elegís Tú decidas De la obra en la que estás trabajando Tal vez esa obra necesita más luz que un diseño de vestuario Entonces puedes elegir o puedes decir No necesitamos nada Y el problema es que hoy la mayoría de las compañías Y el problema es que hoy la mayoría de las compañías Desaparecen porque no podemos tener ese tipo de relación Y el problema es que hoy la mayoría de los juegos es un juego Es un juego de ballet ¿Cómo se dio la oportunidad de que dirigieras en México Yerma, obra escrita por García Lorca en 1934, sobre una mujer que desea ser madre y a quien no le era posible en la España de aquella época? Conozco a Lorca desde que tenía 21 años, por ahí. Y veo la obra de Lorca, Yerma, en Madrid, con una actriz extraordinaria, que probablemente cambió la visión del teatro en ese momento, eran los 70's. Nuria Espert, que de hecho vino a México, una actriz extraordinaria, que hizo Yerma en un teatro pequeño, en el teatro La Comedia en mediados de los 70's. Yo estaba ahí trabajando en Madrid como stage manager, en una compañía francesa, dando tour por España. No hablo español, pero entiendo todo, gracias a ella. Y al mismo tiempo encuentro muchas cosas como esta, que me ayudan a empezar a trabajar en el teatro. Porque descubrí ese día que el teatro es universal. Un día visité un teatro en Broadway, en Nueva York. Porque todos me dijeron que no es posible visitar el teatro en Broadway. Pero para los franceses nada es imposible. Pero porque me dicen, no, no puedes visitar el teatro en Broadway, en Nueva York. Pero para los franceses nada es imposible. Así que me siento en un café, en frente de la puerta al teatro. Y veo a los actores salir por esta puerta trasera del teatro. Y les digo, van saliendo a comer y les digo, hola, y voy con ellos. Y todos los teatros están construidos de la misma manera. Entonces, rápidamente llego al escenario. Y el stage manager me dice, ¿tú quién eres? I come from Paris. Oh, you come from Paris. Extraordinary. Ah, yo vengo de París. Ah, vienes de París. Muy bien. Así que visito el teatro. I see the show from the cabin. Veo el show desde la cabina. Y le digo al stage manager, muchas gracias, porque la verdad tenía mucha curiosidad de ver el teatro de Estados Unidos. American theater. Yeah. He said, no, you are not in American theater. No, no estás en un teatro estadounidense. You are in a theater. Estás en un teatro. Así que esa fue una gran lección para mí. Una vez más descubrí que el teatro es universal. Así que cuando estoy trabajando en un texto en otro idioma. Y trabajo mucho tiempo en Portugal. Y trabajo mucho tiempo en España, en Barcelona, en Madrid. En el texto hay estos cuatro niveles de texto. Yo creo que el subtexto lo podemos entender. El texto o lenguaje corporal de los actores lo podemos entender. Y toda la cuestión física la podemos entender. Y podemos entender la historia. Lo único que no podemos entender entre un país y otro es la dimensión política. La musicalidad del texto. La musicalidad del texto. Y por ejemplo, para el traductor. Es una gran dificultad. Y hay algunos textos que no puedes traducir. Por ejemplo, para el traductor es un trabajo muy difícil. Y hay textos que no se pueden traducir. Como el autor Bayingland, por ejemplo. Porque es un texto viejo. El autor Bayingland es difícil. Shakespeare, la dimensión poética de Shakespeare es muy difícil. Como el autor Bayingland, hay textos que no se pueden traducir. Y es interesante trabajar en otro idioma. Dirigí Edipo en Corea, por ejemplo. Y los humanos son iguales. Excepto que tuve un problema con una de las actrices principales, la que hizo la mujer principal, Yocasta. Porque no se podía disculpar en frente al rey. Porque no es posible en la sociedad. Tuvimos que trabajar muchos días. Y esto es exactamente lo que Lorca está diciendo en Yerma. Yerma es prisionera de un sistema. Y ese sistema viene de la sociedad. Hay muchas mujeres muy importantes que han hecho textos estos últimos 20 años. Para hablar de maternidad. Y porque para ellas, la maternidad es un constructo social. Mucha gente cree que somos como animales. Que las mujeres son como pájaros o como gatos. Y la maternidad es algo automático en la genética. Para Lorca no. Y ese es el problema de Yerma. Ella está dentro de esa prisión social. Porque eso le da un sentido. Dentro de toda la sociedad. Y por eso es tan interesante hacer a Yerma hoy en día. Porque nada ha cambiado. Conozco muchas mujeres que no tienen un bebé. Y tienen que responder una pregunta que es una muy mala pregunta. Cuando dicen, no tengo un bebé. La gente les pregunta, ¿por qué? Esto es absolutamente estúpido. Esto es absolutamente estúpido. Pero esto prueba cómo somos prisioneros de esta educación. Y esto prueba cómo somos prisioneros de esta educación. Yerma no solo es esta mujer prisionera del sistema. Prisionera de su esposo. Prisionera de los rumores. Prisionera en muchos niveles diferentes. Prisionera probablemente de su relación con su padre. Pero también es prisionera de ella misma. Y por eso esta obra es tan importante. Porque es sobre libertad. La libertad de Juan. La libertad de Juan. Y Yerma. Yerma. Los dos no se pueden entender por la educación de cada uno. O su no educación. Y este es un problema muy real en el mundo hoy. Un problema de los hombres. Es un gobierno que corta el dinero para la cultura. Y no le da la posibilidad a todo mundo de ser educado. Porque la educación significa que. Ser educado significa que. Es entender a la persona que está enfrente de ti. Y no sabes. Ustedes jóvenes. Ustedes cuando vean a alguien no le digan hola. ¿Quién eres? Esa es la pregunta. Y pregúntense a ustedes mismos. Esta es la pregunta principal de Yerma. Y es demasiado vasta. Tiene un texto hermosamente poético. Ahí está libertad. Educación. Pero hay muchos otros niveles. Que tienen que descubrir cuando vengan a ver la puesta en escena. Sergio, ¿qué nos puedes compartir sobre tu experiencia al trabajar con Yangui Lekak como director? Me ha tocado la fortuna de trabajar con espléndidos directores. Afortunadamente de muy diversas formaciones y técnicas. Y me parece que lo más valioso de Yangui es que reúne varios factores que lo hacen ser un gran director. Yo te diría que en primer lugar es que tiene mucha claridad y eso ayuda a que lo que de pronto puede ser muy complejo lo explique de manera muy sencilla. Por un lado. Y por otro lado, pues hace su tarea en casa muy bien. Entonces conoce muy bien la historia y toma decisiones antes de empezar su montaje. Entonces cuando llega a montar, pues resulta todo mucho más sencillo. Porque entonces este trabajo que no debería ser así, pero de pronto sucede. Incluso con directores brillantes que te invitan a que construyas con eso. Pues eso es el teatro, construir todos juntos, ¿no? En equipo. Pero cuando te toca nada más hacer tu trabajo como actor y confías en la guía, pues es mucho más fácil que te dejes dirigir. Y yo creo que él reúne pues estas cualidades, es decir, primero pues la experiencia evidentemente que tiene, no solo de haber trabajado todos estos años con este monstruo, Peter Brook, sino tiene además un gran conocimiento del espacio porque su formación como arquitecto, pues le abre una caja de herramientas riquísima. Y de pronto empieza a jugar con los espacios y las dimensiones y los colores. Y además de tener una gran sensibilidad, inteligencia, lucidez para comunicar lo que quiere transmitir de una manera muy sencilla, muy cercana. En fin, yo creo que como a grandes rasgos esas son sus cualidades como que podría identificar ahorita así de bote pronto. Sergio, ¿tú haces el papel de Juan? Yo hago el papel de Juan, exactamente. El esposo de Yerma. Así es. ¿Qué nos puedes decir sobre esta Yerma a partir de la visión de Yangi? ¿Cómo es? Porque estamos como muy habituados, es muy español y ya mexicano, pero él tiene otra visión. Y entiendo que ama la obra de Lorca también. Sí, totalmente. Es un apasionado. Es interesante tu pregunta porque evidentemente Yerma es universal y hay algo, hay códigos que planteó Lorca que difícilmente se pueden reinventar, ¿no? Exacto. Pero pues él como buen director y además es un hombre que ha viajado mucho, yo intuyo que quiere aprovechar el espacio mexicano, el lenguaje mexicano. De pronto tiene algunos elementos con los que juega y está como abierto a que eso fluya, como el rollo mexicano, ¿no? La mexicanidad en el texto y poderlo mezclar con el texto de Lorca, pues que finalmente es la madre patria y pues hay mucho que ver, ¿no? Pero yo te diría específicamente hablando de Yerma que no hay gran diferencia del texto original, es decir, escenográficamente son planos muy sencillos, muy sutiles. Juega de pronto con la profundidad del espacio nada más, pero es algo sustentado más en el contenido del texto y la fuerza dramática, la fonética de Lorca. Y por el lado de Juan, yo al principio, si da tiempo de confesarlo, tuve esta disyuntiva porque yo insistía en que Juan tenía como una oscuridad en la cual el changuí no coincide y había esos dos caminos que tomar. Yo tenía la sensación clara de que él tenía una especie de doble vida, de que tenía a lo mejor por ahí en un pueblo cercano otra vida, ¿sí? Y por eso de pronto no llegaba a dormir y todo este conflicto que Yerma hierve, ¿no? De que por estos textos. Y bueno, finalmente John Gui me dice claramente que este es un buen hombre y él está haciendo lo que él cree que debe ser y para él está haciendo lo correcto. Simplemente él es víctima también, en primer lugar, de sí mismo y también pues de esta caja social que lo ahorca y lo acaba matando. Definitivo. O sea, parece que Juan está también encerrado en sí mismo y no tiene posibilidad de abrirse ni de entender a su mujer. Totalmente. Lo dijiste perfecto. Justamente no tiene la capacidad de entender. Entonces, por más que intenta dialogar con ella, no habla el mismo idioma. Y esa es justo la obra. El choque. Exactamente. La incomprensión. Así es. Y de ahí la tiranía. Exacto. Esta semana recomendamos En esta oportunidad les recomendamos ver precisamente la obra Yerma, a la que su autor subtituló Poema trágico en tres actos y seis cuadros. Y sin embargo, fue el mismo García Lorca quien dejó escrito. En mis conferencias he hablado a veces de la poesía, pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo. Y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. En esta obra están en juego el inmenso deseo de ser madre de Yerma, el personaje central, las reglas sociales, el machismo y la opresión hacia las mujeres. Hay belleza, símbolos y poesía. Yerma, como bodas de sangre y la casa de Bernarda Alba, son tragedias, como dijo Salvador Novo, en las que la pasión, el sexo, la frustración maternal, construyen en su choque con el viejo honor del teatro castellano, en sus perdurables metamorfosis, una admirable galería de caracteres femeninos, surgidos de la pluma de un poeta que con ellos, dota al teatro español de todos los tiempos, de las mujeres que el siglo de oro recató. Tenemos tres pases dobles para ver Yerma, montaje de Artes, Artas Producciones y En Llamas Producciones, para el día jueves 24 de octubre a las 20.30 horas en el Foro Lucerna, que se encuentra en la calle de Lucerna, número 64, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, donde se presenta esta obra los días miércoles y jueves a las 20.30 horas, del 23 de octubre al 12 de diciembre. El elenco de Yerma está conformado por Camila Seltzer, Iván Carvajal, Cecilia Tamayo, Carla Bourde, Sergio Bonilla, Asira Abate, Paulina Soto, Elizabeth Guindi y Gerardo Olivares, autor de la música original que también es parte del elenco. Esta puesta en escena cuenta con diseño de escenografía e iluminación de Félix Arroyo y vestuario de Giselle Sandiel. Para obtener estas cortesías, llamen al 5541 55 10 60, 5541 55 10 60, o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación, o en las butacas de algún teatro, o arriba del escenario. Soy Alegría Martínez y yo Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social Gala García, Brandon Vela, Adriana Cornejo, Javier Embriz, Jimena López, David Castañeda, Daniel González y Mauricio López. Ingenieros Luis Felipe Oropesa y Fortino Longines. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena.